Tauro, Tauro, esta semana tú vas a estar muy conectado con tu pasado, no solamente con gente que ha pasado por tu vida, sino también por algunas situaciones, algunas dolorosas, otras que te dejaron muy buenas lecciones, pero que de alguna manera siguen lastimándote. Esta semana, Tauro, si tú quieres facilitarte la vida, es tiempo de que sueltes las cosas que te están lastimando. Yo aquí lo digo con mucha frecuencia, el pasado nos sirve como referencia, pero de ninguna manera nuestro pasado puede regir nuestro presente. Hay cosas que efectivamente nos sirve recordar para saber qué es lo que ya no debemos hacer, pero cuando los recuerdos son más fuertes que nuestro presente, es tiempo de meditar si estamos haciendo lo correcto, Tauro. Y bueno, sobre todo hay que ponerle atención a esas personas que están en tu vida, en tu presente. Sobre todo los Tauros casados, hay que ponerle atención a la pareja esta semana. Créanme mis angelitos que como siempre les digo, segundas partes nunca fueron buenas. Y cuando comenzamos a comparar nuestro pasado con nuestro presente, pues generalmente nos va a quedar un sabor un poquito agridulce en la boca, pero después de un ratito nos vamos a dar cuenta que es amargo. Si algo ya salió de nuestras vidas, que no haya sido porque la persona pues no le quedó de otra porque murió o no sé, que nosotros tomamos una mala decisión en un momento de coraje cuando se toman esas decisiones emocionales y lastimamos y herimos tanto que no podemos dar marcha atrás, Ok, mis ángeles, se pueden quejar y se pueden lamentar, pero que de ahí no pase. Porque eso de volver sobre sus pasos, pues no son cangrejitos, mis ángeles, la vida se vive hacia adelante. Y si no me creen, se las pongo bien sencillas, se me quitan los zapatos, se ponen de espaldas y traten de caminar hacia atrás a ver con cuántas cosas van a tropezar. Así que mis ángelitos de Tauro, esta semana a vivir su presente y me dejan el pasado donde está. En este momento hay muchas personas que te aman, Tauro, hay muchas personas que te necesitan a su lado, pero hay que tener cuidado, mis ángelitos, de no descuidar a esas personas. Hay que entender que cuando descuidamos nuestros afectos, aunque se oiga como un cliché, mis ángeles, es como esas plantitas que cuando las dejamos de regar, se secan. Así que mucho cuidado con esos afectos, no me los descuiden por personas que ya no están en sus vidas o por personas que reaparecen otra vez en su vida, cuando ustedes ya prácticamente las habían olvidado. Vamos a tratar de ser muy moderados con nuestra manera de ser, con nuestra pareja, con lo que decimos, con lo que hacemos y hasta con lo que pensamos. Y bueno, mis ángelitos, para casados y solteros les doy un consejito. Esta semana no se me dejen ir por las apariencias, porque créanme que lo que van a comprarse son problemas, mis ángelitos. O sea, poner mucho cuidado con esto. No siempre una buena portada de un libro quiere decir que la lectura va a ser buena, ¿eh? Hay que ir un poquito más allá y no confiarnos en apariencias. Sobre todo los solteros. Si salen por ahí y conocen a alguna persona, asegúrense de que esa persona es quien les dice ser, y que no me los van a meter en problemas, no vaya a ser que algo que empieza como una aventura maravillosa, termine como una pesadilla. Atentos esta semana y no confiamos en lo que vemos. Y bueno, los casados, a ser atentos con sus parejas. Y pues vamos a tratar de ser más románticos, de estar un poquito más afectuosos esta semana. No se van a arrepentir. Acuérdense que esta semana, mis ángeles, también tenemos por ahí la ventaja de que si traemos problemas, los vamos a poder solucionar. Muy atentos. Y bueno, en el trabajo para Tauro, esta semana me los van a reconocer en algunos aspectos dentro de su trabajo, porque son muy buenos en lo que hacen. Y dentro de su empresa, pues se va a notar que ustedes son necesarios. Ahora sí que no están ahí por accidente, están ahí porque realmente los necesitan. Y por supuesto que esto va a levantar muchísimo el ego de Tauro. Porque esta semana, Tauro se puede llegar a sentir muy valorado dentro de su trabajo y reconocido en lo que hace. Y te digo que, Tauro, no te van a hacer un favor, porque tú sabes perfectamente que eres muy profesional en lo que haces. Vienen cambios muy agradables para Tauro, así que no hay que detenernos ni dormirnos en nuestros laureles, que el hecho de que estén diciendo que hacemos bien nuestro trabajo, no haga que descansemos. Al contrario, hay que trabajar más duro, porque créeme que vienen cambios muy agradables para ti, Tauro, y el producto de tu trabajo y dedicación lo vas a empezar a recoger muy pronto. Así que esta semana, en cuestión de trabajo, sacúdete a esas personas desocupadas y no dejes que te quiten el tiempo, porque tú sí que necesitas trabajar. Y bueno, Tauro, en casa, con la familia, con la pareja, pues vamos a ver, en cuestión de carácter en casita, si vas a andar un poquito alterado, gritón, ciertamente en el trabajo puedes traer tus presiones, el asunto de las presiones económicas, es muy probable que haga que estés al filo de la navaja toda la semana. Pero esto no quiere decir necesariamente que pongas a toda tu familia de cabeza con el mal humor. Cuida mucho tus contestaciones esta semana y evita que por una mala contestación las cosas se compliquen. Esta es una semana en que las cosas pueden ir perfectas si tú quieres. Tú cuando quieres, eres una persona muy considerada, eres muy romántico, muy comprensivo. Que esa sea la actitud que tomas esta semana. Hay que tener mucho cuidado con no ser de ninguna manera injustos. Hay que tratar de escuchar antes de enojarnos. Y sobre todo, hay que ser muy diplomáticos dentro de la familia de no tomar partido por nadie, si vemos que están discutiendo. Ahora sí que como siempre les digo aquí, cuando se trata de intervenir para calmar los ánimos, de acuerdo. Pero si se trata de que intervengas para tomar, no sé, un lugar de un lado o del otro, aquí sí no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tú no conoces realmente cuáles sean los motivos que los están llevando a un pleito y te puedes equivocar. Por otro lado, en cuestión de los amigos, recuerda que no todo lo que brilla es oro. Y no todos esos que se dicen amigos son sinceros ni nos dicen la verdad. Así que no confíes ciegamente en lo que te digan los amigos ni los familiares. Comprueba antes de reclamar y antes de enojarte. Por otro lado, es muy probable que te ofrezcan algún tipo de negocio que sea fácil. Aquí hay que tener cuidado porque las cosas se te pueden llegar a complicar bastante. Y sobre todo, Tauro, no olvides que lo que fácil llega a nuestra vida, fácil se va. Y bueno, mis ángeles, en lo que les decía al inicio de este video, hay que tener cuidado con el pasado y recordar que muchas veces las pasiones queman y dejan marca, mis angelitos. Pero tampoco hay que olvidar que la pasión de ninguna manera es amor. La pasión es deseo y yo no digo que no, pues en ocasiones jala bastante, pero no deja huellas que realmente perduran. La pasión lo que dejan son cicatrices. El amor deja marcas muy agradables, nos deja una huella. Y de alguna manera cuando es amor podemos contar con esas personas que amamos y nos aman de una manera incondicional. Con dinero, sin dinero, en la salud, en la enfermedad, etc. Así que, Tauro, esta semana hay que cuidar mucho a la familia y cuídate tú de la gente malintencionada que solamente te esté dando chismes con sabradios que intenciones. Acuérdate que no todo lo que nos sonríe es amigo. Así que muy atento esta semana y no te me dejes engañar y mucho menos manipular. Y ya lo sabes, nada de ponernos tercos a cuidar esa pareja y a tratar de que esta semana salga en total armonía. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal porque aquí les regalo un jaloncito de orejas gratis. Y si les gustó, pues también, mis angelitos, me regalan un like y un comentario si quieren. Y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones, mis angelitos. Les deseo una semana genial que esté llena de alegrías y de bendiciones. Y nos vemos prontito. Ah, y no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.